La leyenda del calcio, del fútbol italiano, de la Juve, del Milan, entre tantos otros. Al chat le gustará la frase de Pirlo en 4, ¿no? Puede tener, entre comillas, Forcino sobre el barrio, es una portería. Es que tú das rienda suelta, Jaume. Bueno, a ver. Diveras fieras. Sí. En nada, en 3, 2, 1. El equipo del barrio, la cuelga Alberto, bueno para Jaco. Arche Paufer abría sobre la izquierda, atención a esta oportunidad. El barrio, el remate y tiene que... Baja el gobo para la derecha, pasa el centro, la tiene Spinoza, remate, gol. Va bueno, Fajardo, Bauti, le cayó el rebote. El jugador meramente defensivo, va Paufer, Paufer, Briones, no da rebote. Ha colocado a Soriano. El minio de balón, Porcino, no le mete intensidad todavía. Ahora sí, pone una marcha más, Spinoza, gol. Acá todavía, Nico Pareja, Arche. Arche, la cuelga, segundo palo. ¡Va bueno! Pareja para el barrio, Anico, Briones, da rebote en la frontal, Torrenbó, gol. Vale, entonces tenemos un save para hacer. Para evitar contacto con la bola, llega Bueno, que lleva dos. Va Bueno, ha marcado el recorte, sigue Bueno, de Zurdo. ¡Tres, tres, tres! Entre manos y vamos a ver en qué termina. A ver qué nos regala Fran, un bueno. ¡Vamos! Ante Briones, Bajil, gol. ¡Vamos! ¡Vamos! Es la de jugadorazo, de Spinoza. ¡Rubo a Mantovani! ¡Va a quedar Mano Mano ante Brianes! ¡Mantovani, Mantovani, Mantovani, Mantovani! ¡Palo, rebote! ¡Vamos! Todos más, va Fraile ante Mantovani. Fraile, Fraile, recortó. Para Paufer, Paufer con el exterior. Contragolpe bueno para el barrio. Bache, archi amago. Y el remate pega en Cristian Valle, que ha vuelto. Centro de Hugo Fraile. Despeja Mantovani, Carlitos. Y la volea se va a burlar. A la banda izquierda, ahora se olvida el carril central. Va Fraile, se escapó. Sigue Fraile, pase atrás. ¡Jacobo! Porque tiene ese desborde, le sale natural. Y yo creo que en ese cambio de ritmo, ha roto por completo al defensor del barrio. Y le ha puesto atrás para ese muy buen remate de Jardín. Torre en dos, Gilles Vidal en la frontal. ¡Gol! Vendrá el disparo de zurda. ¡A larguero y fuera! ¡A larguero y fuera! Vale. Gilles. 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 Mantovani en conducción. Va Mantovani en conducción. Va Mantovani para el barrio. Se mueve Aguilar, le va a ir Aguilar. Baja Tobo, lo reza. ¡Gacobo! 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 ¡Va, Bariones! Pau per, pau per, pau per, pau, pau, pau! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!